¿Quieres que sigas por mi vida? Te van a bloquear, no se aprovechan de mi ser No tengo familia ni trabajo No veo nada más que la caiga o la café Señala cuando lo demonitan Mi vida es un estorbo, eres otro americano Y el puto con el supo y se ríe de mi piso Nadie ha dejado el cara de interés Rechazo del mundo en donde existen ¿Quieres que sigas por mi vida? Te van a bloquear, no se aprovechan de mi ser No tengo familia ni trabajo No veo nada más que la caiga o la café Rechazo del mundo en donde existen 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 Rechazo del mundo en donde existen